Voy a grabarte de una vez Mira, mira, mira La chen Si buscas la chen te puedes ver en un espejo ¿Ahí te pongo a grabar? Ponle play a ver que río Ah no va, empiezas hasta acá No, ahí no empiezo Ahí estaba bien, como por aquí Ay Dios, ahí, ahí ponle ahí Si me topas de frente Si me topas de frente Una derrota Consecuentra espantarte Con un simple pú En la batalla contra mí Te dejo sintiendo un déjà vu Van a buscarme, van a retarme Van a ganarme Lo dudo mucho Lucho y escucho hacia mí Tus plegarias, alabanzas como tal Me guardo más secretos que la catedral Tus palabras, trágate las velas Que hay con poner las letras mías A la tres 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 Vamos a seguirla ¿Ya? Ya ¿Cómo es? ¿Quieren hacerle? ¿Quieren hacerle más? Si quieren hacerle Si me topas de frente Una derrota Consecuentra espantarte Con un simple pú En la batalla contra mí Te dejo sintiendo un déjà vu Van a buscarme, van a retarme Van a ganarme Lo dudo mucho Lucho y escucho hacia mí Sus plegarias, alabanzas como tal Te guardo más secretos que la catedral Tus palabras, trágate las velas Que hay con ponerlas detrás mías ¿Están chidas? ¿Están chidas? ¿Están chidini? ¿Están chida? ¿Grabalo todo otra vez? Otra vez, otra vez A la chidini ¿Están chidini? ¿Están chidas? Elimina el track Elimina el track Lo elimina Vamos a sobreescribirlo Bueno pues ¡Sobreescribilo! Si me topas de frente Una derrota consecuente ¡Oh! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ya! ¿Ya? Si Si me topas de frente Una derrota consecuente ¡Ah! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Fírate!